Hola a todos, soy Guido de FútbolTrixOnline y hoy decidí abrir esta sección donde ustedes me van a poder preguntar todo lo que quieran, todas las dudas que tengan, recomendaciones y consejos que quieran que yo les dé, dentro de lo que pueda les voy a intentar responder todo lo que pueda. Y bueno, así que ya pueden dejarme comentarios o mandarme mensajes privados con sus preguntas o dudas. Y cualquier cosa que quieran. Entonces, bueno, vamos a empezar. La pregunta de hoy es, ¿para hacer freestyle la pelota tiene que estar deshinchada? Otra cosa es, ¿para hacer freestyle la pelota tiene que ser más chiquita? Bueno, vamos a empezar primero por lo de la pelota desinflada. La pelota no tiene que estar desinflada, porque ¿dónde viste vos que en el fútbol se usa la pelota desinflada? No, la pelota no tiene que estar desinflada. ¿Puede estar un poquito más desinflada de lo normal? Ahora le voy a explicar, pero desinflada no tiene que estar. Bueno, entonces yo lo que hago es, la inflo, pero hasta el punto que la puedas apretar un poco y se desinfla un poquito. Pero la pelota está dura, no está deshinchada. Simplemente un poquitito la apretas y se desinfla un poquitito. Bueno, si está muy dura la pelota va a ser como una piedra va a ser muy difícil de controlar y la cosa se complica. Entonces, al estar un poquitito desinflada, eso lo que hace es que la pelota tenga un poco más de amortiguación. Y con la amortiguación lo que conseguís es tener un poco más de control, un poco más de dominio. Entonces, cuando dicen que la pelota tiene que estar desinflada, lo que se refiere es que tiene que estar un poquitito deshinchada, pero no se confunda. Por otro lado, la pelota tiene que ser más chiquita. Todo eso depende de lo que vos quieras ser. Si querés ser jugador de fútbol once o si querés ser freestyler. Yo en particular soy jugador de fútbol once y lo que hago es todos los trucos de freestyle lo hago con la pelota de fútbol once, porque todo lo que aprendan freestyle, el dominio, el control, todo me va a venir re bien en la cancha. Entonces yo intento usar la misma pelota y la verdad es que me viene re bien. Así que te recomendaría que si sos jugador de fútbol once y haces freestyle, que la hagas siempre con una pelota que te va a venir útil en la cancha. Después, si nada más querés ser freestyler, ahí ya puedes tomar la decisión de hacer tus trucos con una pelota más chiquita. Es más, casi todos los freestyler hacen los trucos con una pelota más chiquita, como muchos ya saben. Eso lo que hace es que te da más facilidad y te puede beneficiar en la hora de hacer trucos, de controlar pelota, de todo eso. Entonces si vos nada más querés ser freestyler, pues eso es una pelota más chiquita y te va a venir re bien. Pero, nada más quiero decirle que si vos sos un buen jugador, un buen freestyler, sos habilidoso y más que nada, importantísimo, estás practicando mucho y practicas y practicas, lo más importante es la práctica. Si vos practicas te va a salir cualquier truco con esta pelota, con una más chiquita, con lo que sea. Si vos le das esta pelota de fútbol 11 a Cristiano Ronaldo, que es jugador de fútbol 11, seguramente te hace muchos trucos de freestyle con esta pelota y no tiene ningún problema, porque Cristiano Ronaldo entrena mucho y es un crack, como muchos ya saben. No quiero entrar en el tema de jugadores, por ser la duda. Bueno, pero ya saben. Si practicas le vas a ir con cualquiera. Si sos jugador de fútbol 11, puedes hacerla con esta. Si sos freestyler, puedes hacerla con una más chiquita. Yo le di mi consejo, lo que yo hago, lo que te recomiendo. Ustedes ya pueden tomar su decisión. Y bueno, ya que está, quiero agradecerles a todos. Muchas gracias por comentar, por estar participando continuamente y se agradece un montón. La verdad que se agradece mucho. Espero que sigan apoyándome de esa manera. Yo voy a intentar seguir subiendo los videos, que mucha gente me está diciendo que les ayuda. La verdad que estoy muy contento por eso. Y bueno, ya que está, antes de despedirme, quería comentarles que yo tengo un canal personal donde subo videoblogs. Subo más o menos lo que hago durante mi día. Con una cámara me voy filmando y les voy contando a ustedes lo que yo hago durante el día. Es muy interesante. La verdad que yo vi gente que hace videoblogs y me interesó. Por eso empecé a hacer los míos. Y pueden pasar por el canal. Y si les gusta, por favor, suscríbanse. Se agradece mucho también. Y bueno, espero que se pasen. Espero que toda esta información les haya ayudado. Y déjenme las nuevas preguntas y dudas que quieran que yo les responda. Un abrazo a todos.